Bienvenidos de nuevo a Kenshi Ya estamos, ya estamos casi Estamos con Manoleta que estaba ya Manoleta y Kame Iban de camino a A la granja A la granja no, bueno, ya estaba en la granja Iban de camino a nuestra base Hay cosas por aquí Manoleta lleva ¿No lleva mochila, Manoleta? Vale, se la doy una vez a Manoleta A ver si estamos a prenderlo Ahora Manoleta Tiene todo esto listo para cargar cosas Pues Vamos a ir tirando despacito para la base Vamos a ir Estamos aquí cerca Vamos a ir para el escudo de Okran Cada uno por un lado Vaya Es lluvia normal, ¿no? Sí Venir los dos aquí Ah, es que Kame tiene hambre Por eso despacito Ya hemos gastado todo Podemos comprar aquí algo de comida No creo, ¿no? Y okranos bendice Bien, tenemos Un poquito de pan Y trijebra Y compramos Podemos investigarla ya Podemos investigar el cultivo de trijebra Esto En realidad no vale mucho Nos faltaría uno más Y algodón tenemos No sé Vamos a comprar por si acaso también Y hacemos cultivo de algodón Lo vamos investigando Y verde fruta Ah, con esto No, pero no creo que vale dos frutas Podamos Podemos plantar Pero bueno, ya lo tenemos investigado No está No, no está de más Vamos a ver Y ahora ya Los dos juntitos Al paso Al paso Al paso Que gracioso soy Como estamos por la base De cobre ahí Me sobra Placa de hierro Vamos muy bien Materia de construcción También Tecnología A ver Camas Aunque sea temporalmente Daría mantener Alguna cama por aquí Y Farming Agricultura Farming Esto es porque Fishing viene de un modo Vamos a poder hacer Algodón Yerba arroz Uy, cocina del desierto Me interesa mucho Con horneando Podemos hacer pan Y con cocina del desierto Podemos usar ese pan Y los cactus Para hacer bocarinas Que son los Sándwiches Esos que hemos visto Creo alguna vez Vamos a ir revisando Que no se crucen con nada Peligroso Porque no se crucen con nada No se crucen con nada No se crucen con nada Seguimos con esta gente aquí Que están desde que nos atacaron Tenemos algún evento acercándose En 13 horas nos atacan Eso es al amanecer ¡Gracias! Lluvia hacia dónde No nos está cayendo nada ahora Parece que en este se cree que sí Ahora sí A lo que dais cada uno Ah, con lluvia No, venga No, no, lo que nos está frenando es manoleta No era hambre de cama Las bestias son lentas al principio Esa es la velocidad a la que tendrá que ir toda la caravana No, 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 no No, 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 no bueno, y como decíamos antes vamos a tener que hacer un camino largo son tierras sagradas no vamos a poder cruzar por aquí con nuestro equipo pero estamos llenos de de no humanos aquí no nos dejarían pasar tenemos que ver por donde por donde cruzar no sé si podemos dar un rodeo por las montañas lo de la lluvia si la has descartado y y y y y y y y y Alguien tiene comida Ya tenemos algodón aquí Ya está chucky Vamos a esto Vamos a hacer esto Y el sándwich Estos son las bocarinas que decía Vamos directamente a A comprar comida Y además va a ser nuestro próximo objetivo Ya tenemos la producción de placas de hierro Y de materiales de construcción Para empezar a construir máquinas y edificios En nuestra próxima base Nos hace falta llevar comida para el viaje Que como veis va a ser lento Que bonito desierto ¿Creéis que lo echaremos de menos? A saber ¿Cómo están estos dos? ¿Veis que nos pillan con uno de Holy Nation? Una patrulla por aquí ¿Veis que nos pillan con uno de Holy Nation? ¿Es que nos pillan con uno de Holy Nation? vamos a ver vamos a ver por donde va a ser interesante por donde hacemos el camino tenemos que llegar a esta zona por aquí estos lagos podríamos bajar por aquí rodeando este desierto está lleno de bichos a ver que nos encontras por aquí también si tenemos dinero por el camino seguramente alguna ciudad nos encontremos y algo de si nos hace falta algo de comida o lo que sea siempre podemos pillar algo sí y a la comida esto va a ser lo primero que podemos construir pero veis que da muy poca muy poca nutrición 20 pero si mezclamos 20 de un de un boca arena y 30 del pan nos sale uno que son 70 y está muy bien ¿cuánto? 300 vamos a ir vamos a ir él es no ven para acá la comida y la comida y la comida Una vez comentado que se puede hacer, es por ejemplo seguir en un personaje Nos ponemos alto los hombros y vamos corriendo Está gracioso, pero no es tan... No está... No está... No está... No está... Que es esa sombra por allí Algo se ha pillado aquí Algo en glitch Una mano ahí esquelética Tiene que ser la sombra de alguna montaña grande o algo Que está Se ha pegado un fallito ahí El motor del juego Vamos a ver Recordemos que de madrugada A ver si podemos llegar Porque de madrugada tenemos ya El ataque Y entra Ah mira tenemos ahí un montón de sangue todavía Bien bien Voy a dejar aquí un asuelo para Chucky No déjalo fuera Este para Chucky Y bueno de momento vuelve a las tareas 50 de cobre Ahora en cuanto En cuanto llegue Después del ataque obviamente En cuanto llegue por aquí Manoleta Y podemos echar todo el cobre Y nos vamos con ella y lo vendemos todo de golpe Siempre que no se le acabe el dinero al tendero Que ese va a ser un problema Que Ahora yendo a vender con Con el animal Va a ser un problema Que puede ser más frecuente de lo que nos gustaría Y luego Cuando tenemos Y luego nos viene el De los impuestos Vamos a tener suerte No nos cruza con ningún grupo de bichos Ahí atrás hay uno Los ojeadores Que puede ser más frecuente de lo que nos gustaría Venga Ya estamos cerquita A ver cerquita Ya nos quitamos terreno escarpado Y vamos por desierto Para adelante Bien Vamos a ver cerquita Esos son No creo que sean ya los que nos van a atacar Pero van por el camino Son de ese grupo Vamos a intentar evitarlo un poquito No vaya a ser que sí que sean Ah, no, vienen hacia nosotros 5 horas 6 y media Bueno, pues, que no le he dado rápido antes Veré tonto Ya se ven ahí nuestros compañeros Atravesando las rocas Claro que sí Y ya está Bueno, pues, que no le he dado Vamos a coger dos A echarle algo de comida a Manoleta Ya creo que de Manoleta puede Puede comer Chucky Cuando tienes comida en la mochila Creo que incluso los animales Pueden buscar comida allí De base Esto podríamos subirlo de categoría Vamos a esperar que se Está al 83% Camer, tú sigas la tuya Muy guay La vista De agua Como vamos Ah, mira Hay dos barriles ahí Bien Y es que incluso En un desierto Con paciencia Se puede empezar A cultivar cosas Y eso que Solo tenemos una persona Aquí sacando agua Creo que Sí, pues No Solo hay uno Pero bueno Podemos poner más pozos Podemos poner más pozos Y lo que quería decir Que puedes tener Varias personas Trabajando en el agua Y aquí Sería, pues Imaginad Ahora con cuatro Ya tendríamos Para tener Más plantaciones A ver A ver Vamos a ver Vamos a empezar a ir cargando A Manoleta Ya es bastante Fijaros Con esto tenemos Ya Casi de sobra Por empezar Una base al menor Lo inicial Tenemos bastante Placas de hierro De construcción De sobra Y nos quitamos Y nos quitamos Este hueco Y habría ya Un montón de huecos Para comida Y Manoleta 20 para arriba Vamos a dejar eso En la mesa de investigación Una estufa de cocina Ah vale No es que ahora Ya no está ahí Me equivoco Pues no Vamos a dar Todo Aquí Vale Así Las dos Verdesfrutas Las dos Trigebras Vale Y Vélez Tenían por aquí Algo que hemos dejado Algodón Cogerlo Y lo dejamos Allí también Ahí tenemos De hecho Más Aunque esto Esto no nos va A servir Mucho Hay otra cosa Que Que se puede Construir Que es el Horno de objetos Que por ejemplo Las cosas que queramos Destruir Que no nos merezca La pena Venderlas Pues Podemos Sacar algo De hierro Con eso Eso está Bastante bien Además Además te quita Objetos De enmedio Que no valen Para mucho Estoy hasta el 90 Estufa de cocina Ya tiene que estar Viniendo para acá Que no está pillando Un bicho No vamos a llevarla a la base ¿Quién era? ¿Quién era el médico? Izumi Tienes Todo Y anda para allá Creo que El bicho Se está yendo Vamos Creo que no hace tiempo Vaya que Me voy a quedar aquí En cuanto Se pillen Esta gente Quitanos las tareas Vale Izumi Y tú A coger A coger Provisiones Aquí Esto no es nada Bueno Queda hueco Para uno Pues fuera esto Vale Esto ya está Izumi Le queda bastante Vamos a dejarla allí Y aquí Y aquí Que nos cubren Caducados Caducados Eso no había salido ya Caducados Pues no vienen Genial Ahí 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 venga Bueno pues entonces Vamos a ir Vélez 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 está con las granjas Esto ya está Creciendo Ah no Creciendo Creciendo 97 Tienes entablillar heridas Y curar un poquito Con ventabilidad heridas Lo que va a pasar es que Creo que empezará El brazo No lo está haciendo No lo está haciendo Bueno en teoría con ventabilidad heridas Si lo hace Nos daría un poco de Recuperación temporal A ver Desanime ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejarlo por aquí En ese anime No es mejor Recoge En ese anime Déjalo aquí arriba Injima Vale Vamos a vender Todo esto Que se vende bien Vamos a dejar La carne por aquí Aunque para eso Podemos coger Y se lo dejamos A Manoleta Que está ahí al lado Y También podría haberlo hecho Con lo de la opción De comercial Vuelta Neste anime Y Y Y Bueno Tú sigas tu tarea Como sea Creo que me puedes picar Y tú y yo Vámonos a A vender Ya que no viene El ataque Tenemos que tener Dinero para Los recaudadores De impuestos Porque no nos va a dar Tiempo a irnos Vamos a acelerar Tiempo un poquito ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién nos ha atacado? Cazador de esclavos Muy bien Haciéndose el muerto Haciéndose el muerto Ese Sí A ver Cámen A ver que tiene esta gente Algo de provecho Cuenta Nada Basura Esto Esto puede ser interesante Botiquines No está mal Inconsciente A ver Que se está haciendo El muerto ¿Y dónde va? Ah Que nos está curando Ah Vale Trabaja en la granja También Aquí hay más ¿No? Vamos a coger Vale Deja la tarea Un momentito Vamos Soltar Esto ya lo hemos No Mira Esto todavía Tenemos ahí Palgo Y este de aquí Esto es que no merece La pena Alivenderlo Izumi Venga Ah vale Este ya está Pura Simplemente Está recuperando De para allá Donde esté Manoleta Izumi Tú también Vale Vamos a llevar Todo esto Que lo Vendan Ah bueno Es claro Tenemos todo cargado No podemos vender Pero aún así Ya veréis Como merece La pena Vale Esto aquí Esto Vamos a tirar Los que no No merece La pena Eso para nada No hay mucho más Que podemos hacer aquí Para ganar hueco No Ya veremos lo que nos da El espacio Vale Tú Kame Puedo jugar las tareas Izumi 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 va cargando Con piedra Muy bien Bueno No pasa nada Ah lo que podemos dejarle Aquí a A Manoleta Algunos fotiquines Siempre viene bien Que los lleves Manoleta A ver A ver Qué va a hacer No me entro Nada No os tengo puesto Que vayan juntos Si no Vamos a ver Encima Bueno ya que estoy Vacío Vacío Las Las mochilas Están viendo piedras Que Que le he dado a todo el mundo Que venga para acá No se están moviendo Menos mal Eh No Hice muy bien Vamos a vender Y vamos a vender De manera Estas máscaras Vale Y los dientes No los hemos vendido ¿Dónde se han quedado? Bueno Ya las venderemos En estos momentos Hacemos hueco Ya cargaremos Luego con 5 Libros Vamos a crear libros Vamos de nuevo aquí Caravana comercial Bien Y no hemos comprado nada No hemos vendido Tenemos aquí algo Libro No Interesante De estos tenemos que Intentar pillar Algunos La gente aprende Esto ¿Cuántos te quedan? Todos Fíjate Los 75 Y no he cogido Sin una tercera parte De la mochila Esto ya van a cerrar Pero bueno Podremos venderlo En el bar No Los aliás Tiene la tu Nom FBI vs Tiene la tuya So Tiene la tuya 10 Llena Tiene la tuya Vamos al bar Negocio Mira, mira como lo estamos dejando sin dinero Pam, 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 pam Pam, pam, pam Vamos a ver, ya tenemos 10.000 Podemos comprar 10 cubos de comida Todavía nos quedan todo esto 10 carne envuelta Nos sigue quedando dinero Y le vamos a vender más cobre 6.000 Fijaros Como cambia tener un animal para llevar cosas vendiendo Y ya que estamos podemos mirar Alguien que se una Granjero vale tú vas a liberar a vélez de todos dejamos las tareas vamos a regruparnos aquí nos van a robar la comida no, están buscándolo pues vamos a hacer tiempo si están ahí que no nos ven venga vamos a salvar a ver qué tal nada de verde, nada de verde, nada de verde uff, es que aquí hay los arqueros nos están masacrando estamos cayendo lo bueno es que Izumi si se retrasa un poquito si nos caemos vamos a ver qué tal si no hemos perdido nada se van a quedar ahí vale no, no, no quiero que ataques vale, están peleando con eso vamos a quedar si no vuelvemos a cargar antes alguien que se que se levante pronto nadie porque está muriendo porque está muriendo todos muriendo Izumi también vale, tiene el putiquín que se ha ido no, 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 no se va a ser ya ha muerto ya ha muerto alguien ¿quién ha muerto? ¿quién ha muerto? ¿quién ha muerto? lo he ofrecido a ver Izumi, ¿tú ya estás? venga ¿dónde está? Manoleta, ¿otra ha muerto? ¡Extside! Vélez, no, no, no desastre de total vamos a cargar no, nos hemos preparado bien y ha vuelto a meter el juego no, bueno, sí, total sí estamos cargando la partida vamos a cargar quick save es que ha sido muy mala suerte que nos han dejado pero mal no se lo seguiremos a lo nuestro estos que se quedan parqueando vueltas en la base que tienen ataques 27 y nosotros que tenemos 9, 2 es que no nos han avisado de ese ninja raid bueno, había visto que nos ha salido ninja raid aquí solo hay 5 nada, no merece la pena vender eso pero a ver voy a coger todo esto y echarlo de esta forma la caza de hierro la caza de hierro también puede ofender y va vamos a volver tú a esta área si vamos a estar aquí esperando esto cuántas eran placas de hierro no ponía 6 placas de hierro estos 6 placas de hierro la mesa de investigación 10 a ver cuando acaba después lleve un tiempo largo yo recuerdo una partida muy antigua no sé es que se bugueó algo llevaban ya 2 o 3 días haciendo eso le he metido todo dentro de un edificio tuve que desmantelar el edificio y se acabó dice el raid ha acabado en tu base y se fueron vamos vamos a vamos por aquí si no una cosa que podemos hacer si no nos vale hacer un pequeño pull por aquí venimos con un personaje y cada vez corre mucho voy a salvar y vamos a intentarlo a ver que tal sale voy a ponerlo en pasivo para que no se vaya a atacar vosotros iros más para acá no todos todos así todos vosotros aquí y tú no 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 ha valido no ha funcionado vale ya empezó el ataque a ver si nos sigue bueno ya un pequeño grupito y nada bueno ahora que tú y de agricultura 60 eso es una pasada pero mientras decíamos que esto subía fuerza pues ahora mientras vamos aquí esto puede tener dos bueno y nada se anima a ver no va a estar muy para la labor de cuando va a estar esto vamos a vender mucho vamos a vender las placas de hierro nos van a nos van a volver a crecer por así decirlo y vamos a vender unas pocas y compramos libros en cuanto a orar en la tienda estaba creciendo a su ritmo estos siguen ahí no se van podemos hacer una cosa uy sí vamos a hacerlo en la y vamos al bar y vamos a pagarle unos guardaespaldas que no voy a ir en la base y hay justo hoy no hay no vale pues justo de las pocas veces que no hay guardaespaldas es cuando lo iban a usar a ti te van a vender algo no no verdad no hay nada si mira podemos vender desde aquí no placas 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 bueno pues con esto vamos a ya debería estar abierta la tienda 6.40 vamos para acá vale ya va a terminar la raid nuestra táctica ha funcionado somos unos genios de la estrategia eh libros 8 aquí tenemos 3000 algo más que podemos comprar eh telas estas eran telas telas vamos a comprar baratas vamos a llevar unas todas vamos a ir las telas no hacen falta para construir camas eso es esencial no tenemos 2000 y algo va algo que me interese este botín de representantes que le tocaron vamos a comprar otro de estos tenemos dos y pero él tiene otro no tenemos nosotros 700 bueno pues a volver a la base manoleta tú quédate aquí y Izumi los dos para allá tenemos que construir cosas aquí no no es con nosotros están peleando entre ellos bien ninjas los ninjas y los de los aeros unidos wow se están pegando entre ellos van traders no me jodas ahora viene un garro vamos a vender las plaques que nos quedaban a ver si no sé hace falta un garro ya teniendo pero bueno siempre hace ilusión a ver si con eso podemos tener un animal o llevar más cosas a la base cobre no no cobre y de manoleta vamos a vender unos pocos de estos ya iremos cargando otra vez podríamos tener para un garro de la farm de la farm ya que venga pues ya de vuelta a la base todos a vuestras tareas quitamos el pasivo y cambiamos ahí echando mojita a ver que hay por aquí dinerito esto es interesante otra armadura de estas uuuh bueno una buena no dash también se la podemos dar quien tiene un arma que Izumi Izumi va con este mojón Izumi vente para acá rápido ahora le hace falta también ahora ven para acá así eso es lo primero seguramente más gente tendrá esa espada bueno y reto si que le vendrá bien para la la armadura esto vamos a tirarlo esto es mejor que lo que tenemos esto es igual esto para Izumi hemos dicho a ver que ah mira me está curando eran los que ya vimos antes ¿no? si nada otra armadura está aquí le pongo a ver Orek Orek no tiene nada Orek ven para acá que le había dicho ¿no? a ver la armadura el casco este no te quedas con el que tienes camisa no te va a valer pantalón tampoco hace nada un momento aquí sin tareitas vamos a ver qué hay por aquí ahora hay algo interesante no estas camisas no les vale coge tú cogelo tú si es por dinero cogemos con cualquiera este casco este es mejor que el que tenemos bueno hasta que bidón de lata pero se puede vender para maravita which side no les vale mejor que nada no sé yo si mejor que nada es que pero para venderlo así lo que todo y se damos ahora a manoleta vamos a comerciar le damos esto para venderlo y por aquí había uno que te vendrá mejor, el sombrero de paja aquí este aquí tengo un 80, a ver este como es no de arma nada por aquí, ya se ve ya se llevaron todo bueno Izumi lo primero que vamos a hacer, vamos a dejar los libros aquí a dejar las cosas aquí joder, como era esto, me calentó, si hay una forma inventario, vale y ahora aquí dejamos los libros, las telas creo que no hace falta y tecnología, vamos a poner la cosa de dormir eso es muy bueno deberíamos construir qué pasa, no tenemos ah, es que me he llevado los libros de aquí y me los he llevado yo vale con sacos de dormir es como llevar camas con nosotros y es un libro solo botiquines bueno, no se lo voy a ver camas queremos training ¿dónde está? por aquí hemos visto las espadas de entrenamiento son espadas que no hacen nada de daño eso vale para ponerte a pegar a alguien y y subir ataque puedes poner, por ejemplo coges a un prisionero le das una espada que no hace daño te quedas tú con otra espada que hace daño y puedes ponerte ahí a pelear hasta que aburráis a ver, hemos dicho cocinar al desierto lo que queremos horneando vale y nos quedan libros perfecto por ejemplo podemos camas ¿dónde está la cama? ah bueno, si tenemos que investigarla investigaba aquí todos a sus tareas y Ores tú eres el granjero, ¿verdad? tú vas a ser ahora el encargado de esto y a Vele se lo quitamos pases y por ejemplo nos quedamos un poco que no está volviéndolo bien, bueno, ya vamos otra vez volviendo a la producción Vamos a darle rapidito ¿Quién está investigando esto? Mira el ingeniero 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 ¿Por qué no ingenierizas? Ah, ingeniero No está haciendo investigación Ciencia ¿Quién tiene más de ciencia? Izumi Izumi Vale, es que estaba manejando la mesa anterior No la nueva Vale Tenemos Nada, solo es cosas de alimento No, entonces No pasa nada Vale, los otros son animal traders No farm traders Ahora con esto tendríamos algo para A ver Bogata Tiene que haber un sitio donde nos permite construir los sacos Interior Maniquí de entrenamiento Energía Elaborando Aquí Pero no hace falta energía que no tenemos De momento Forja de armas Vicios Camas En cuanto esté Construimos unas camitas Y Y ya podemos ir Al cabo del episodio Ya simplemente con esperar aquí Nos podemos ir Ya tenemos Investigaciones Interesantes Pero bueno Creo que al final Nos va a rentar un poquito esperar Para ir con más tranquilidad Todo lo que llevemos allá hecho Mejor Ya están listas Las camas Vale Ahora Se me va el ratón Se me va el ratón El camping Laborándonos Mira ya tenemos para hacer un aerogenerador Placas de hierro Y cobre Perfecto Pues vamos a construir un aerogenerador Y ya tenemos Ahí es Con eso ya podemos hacer Más cositas Como la mesa de trabajo médica Cama Cama vieja Eso de 800% Es que nos Es La velocidad La que cura Ocho veces más rápido Estas son feísimas Esta no pega mucho más con Y que piden Telas 4 Cuando teníamos 12 Podemos hacer 3 Y Y otra Y tenemos la mesa de trabajo médica Esa Pues es listo Bueno Como no 4.500 4.500 Vale Vale Cuenta que la cara tuya ¿Qué nos falta aquí? Cocina del desierto Perfecto Entonces Entonces atiniendo cactus Por ejemplo Alguien ¿Tenemos alguien que cocinar bien? Cocinar Joya Joya que está haciendo Placasier Pues eso se va a cambiar Vamos a hacer Vamos a hacer de momento Hasta que tengamos Lo del pan No Carina no Caminas de hosticar Y a repetir Bueno Tenemos un depósito Ah Depósito de quema tenemos Vale Pues Vamos a hacer de comida Y luego A cocinar Esto es malísimo Pero bueno Hasta que tengamos pan Es lo que hay Y Joya ¿Dónde se ha ido? Ah Necesitamos agua Uff ¿Qué pasa? ¿Por qué no está cocinando? Joya No le gusta esta cocina Tenemos agua Tenemos cactus Ah Necesita electricidad Vale Hay que acabar esto Ya le falta esto Placasier Una 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 Placasier Ya Sol hay No están todos los demás No están todos los demás No están todos los demás Uff ¿Qué áreas? Ah Así Voy a quedar ahí ¿Qué pasa con toda la gente que estaba con el hierro y todo eso? ¿Hacemos otra vez la del pool? Vale, bueno Me vale No hay nadie con Ya se ha ido Todos a las tareas No Todos sin tareas Pero si no estaban, ¿no? Ya Ya podemos Todos ahora sí a las tareas Joder, vaya al final ¿Estos quiénes son? Venga, vamos a darle a ver No, pero ¿qué están los bichos? ¿Pero esto qué es? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Qué desastre! Voy a hacer una cosa Voy a guardar Y a ver dónde había un punto de salvo anterior Auto 6 Ah, mira, mira, mira ¿Qué hace? Ha sido hace nada Hace dos minutos Bueno Pues no tentemos a la suerte Eh, tarea no Venga, una foto familiar Para acabar el episodio Pero ¿dónde están? Que salen de la nada Tarea no Hay, tarea no adaptarías todo manoleta a la base no, no, si es que este juego es que no te deja no te deja decir, ah, voy a hacer una foto a tomar por culo y ahí siguen los bichos con lo que se quiere pero ah, mira Izumi a ver, Chucky ya está acordado, se está recuperando joder esto es nada ah, ya, vaya finalito ¿qué pasará? a ver, nos parece que va bien la cosa ¿cómo que viene el esclavito? quiero ver qué pasa nos recuperaremos no sé, está la cosa ahí y se nos va a llevar media base nada, nada volvemos al punto de antes y no voy a intentar hacer la foto pero ya sabemos que viene esta gente bueno a ver qué planeamos para el próximo episodio a ver si conseguimos atacarlo o algo haré vaya, vaya final vaya final pues nada a lo mejor incluso uso esa foto de portada aunque no haya pasado nos vemos en el siguiente episodio y hasta luego